Música Nos vamos Hola como están paisanos de Youtube Espero que estén todo bien Les traigo un nuevo video Buenas tardes, ya son las 2 de la tarde Hoy vamos a ir La temática del video de hoy va a ser ir a la laguna de lobos Vamos a pasar ahí unas horas Haciendo un asado, entrevistando a la gente Y ya estamos saliendo aquí de Palomar Bueno, que lo disfruten Bueno muchachos, hemos llegado Acá está el empalme, como pueden ver Laguna de lobos a la izquierda Así que ahora con mucho cuidado Vamos a cruzar La ruta, vemos que no viene nadie Así que nos mandamos Bueno El camino ha faltado, les recuerdo Hasta llegar a la laguna Pues si ustedes quieren ir al río Salado Que queda girando De aquí a la derecha Lo pueden hacer, el camino ya es de tierra Y los días de lluvia no les recomiendo Porque se van a empantanar Hasta la nunca La laguna de lobos es el principal atractivo turístico de la zona Está ubicada a 15 kilómetros del casco urbano de la ciudad de lobos Y a 115 kilómetros de capital federal Actualmente ha sufrido numerosas sequías Produciendo la muerte de muchas especies acuáticas Su acceso se halla sobre la ruta 205 Kilómetro 111 y medio Luego hay que transitar 4 kilómetros por un camino pavimentado Localizado a la izquierda de dicha ruta Para poder acceder al espejo de agua La laguna es un lugar ideal para la práctica de actividades acuáticas Al estar ubicada en una zona de abundante vegetación Se puede apreciar una gran variedad de aves silvestres Como pejerreyes también Carpas, dientudos, tarariras, bogas, lisas, bagres y mojarras Que permiten inolvidables jornadas para el aficionado a la pesca Todos los años en diciembre se celebra la fiesta del pescador deportivo Que es declarada de interés municipal, provincial y nacional En la que se realizan distintas actividades acuáticas Culminando con la elección de la reina del pescador deportivo Y un show musical sobre un escenario acuático Esta fiesta se realiza en el Club de Pesca Lobos La laguna cuenta con sus propias embarcaciones Y posee un muelle de 105 metros de largo Bajo su espesa arboleda se encuentra la estación hidrobiológica Que se encarga de la cría y siembra de aproximadamente 500.000 alevinos anuales Lo que ha permitido mantener a través de los años El atractivo turístico fundamental de la laguna Que es la pesca del pejerrey En invierno, millares de pescadores de todo el país Se dan cita en las mejores lagunas de Buenos Aires Para pescar el pejerrey de laguna Tanto desde la costa como embarcado Así es que las desoladas rutas de las provincias Comienzan a cobrar vida para ser transitadas por excursiones de pesca O fanáticos particulares de todo el país Que viajan durante toda la noche Para llegar a los mejores pesqueros Y por supuesto Cada año por culpa de las inundaciones O desbordes de los ríos Aparecen nuevos ámbitos que pasan a formar parte De la agenda para los fanáticos del pejerrey La primavera es una transición del frío al calor Por lo que resulta una estación muy difícil para pescar Y esto no afecta a los que recién empiezan Sino a todos los pescadores en general La llegada de los primeros calores Da origen a progresivos cambios climáticos Que influyen también en los comportamientos del pescador A diferencia de las crudas condiciones que se dan en invierno En primavera El pescador encuentra eco Para practicar su deporte favorito Acompañado de su familia y amigos Miren que lindo que es la laguna Esta es la parte donde hacen las carpas Ahora vamos a entrevistar un poco a la gente Que se encarga de cuidar la laguna Y vamos a estar haciendo el fuego para el asado Vamos a ver que tal sale Bueno, va queriendo nomás Va queriendo salir el fuego Ahí lo prendí sin alcohol, sin nada Con carbón Porque no está abierta la proveeduría Así que el único que tenía en carbón Al día siguiente Qué asadito, eh Bueno, este es el resultado de la fogatita que hicimos ¿Qué estamos con Estela? Encargada aquí del camping de la laguna Lobos Encargada de cabañas Encargada de cabañas, bien ¿Cuáles son las comodidades que hay aquí en la laguna? En este camping Sí Tenemos alojamiento Sí Que es cabañas, dormis Qué lindo Carpas estructurales Complejos que son habitaciones tipo hotel Bien Y están atendiendo con el protocolo COVID Correcto Estamos trabajando al 50% Ah, bien Por ahora Bueno, le agradezco mucho Vamos a estar mencionando aquí el lugar Para venir Y los fanáticos de la pesca Que tanto les gusta esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!